Este es un avance informativo de Prensa Libre TV de hoy martes 15 de marzo de 2016. Supuestos delincuentes se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Nacional Civil en el interior de un autobús extraurbano en el kilómetro 12 de la ruta hacia el Pacífico. En el hecho murió el ayudante del autobús y otra persona resultó herida. El atraco ocurrió en medio de un despliegue de seguridad contra banda de extorsionistas. El bus pertenece a la empresa Transuama, que está siendo extorsionada por 90.000 quetzales. Mientras esto ocurría, se registró otro atraco a un autobús en Boca del Monte. Tres presuntos delincuentes dispararon con fusil, hiriendo a un Policía Nacional Civil. Los criminales se refugiaron en una vivienda del sector, pero con gas lacrimógeno la policía logró capturarlos. Entre ellos figura un menor de edad. En el ámbito internacional, los residentes de cinco regiones de los Estados Unidos votan este martes para designar a sus candidatos presidenciales. Las urnas se abrieron en Florida, Carolina del Norte, Ohio, Illinois y Missouri. Será una jornada decisiva principalmente para el Partido Republicano. Donald Trump espera consolidar su favoritismo en el Partido Conservador, al igual que Hillary Clinton, entre los demócratas. Si quiere estar bien informado, visite las distintas plataformas de Prensa Libre. Recuerde que a las 14 horas estaremos de vuelta con el tercer avance informativo de Prensa Libre TV.